Agua de horchata y agua de jamaica, pero aquí en Garibaldi se viene por el tequila y pues bueno, estamos pues iniciando apenas esta hermosa fiesta de Santa Cecilia pues grandes intérpretes han sido los que han cantado en esta emblemática plaza grandes representantes que tenemos inclusive cuando vienen a visitar la plaza pasan a recorrer todos los recuerdos que ellos dejaron en sus estatuas, en sus bustos como José Alfredo Jiménez, un gran intérprete y el siguiente cantante, el siguiente cantautor va a interpretar una canción que le hizo al rey José Alfredo Jiménez él ha interpretado, pero también ha compuesto mucha música para grandes bandas como Banda del Limón él va a acompañarse de Pablo Colín y él se llama Enrique Chávez pero déjenme comentarles que siempre la música mexicana va a buscar dentro de las interpretaciones tocar un corazón, cantar una pérdida, llorar un amor pero siempre va a buscar cantar siempre algo que pueda expresar con la música y es por eso que el mariachi nacional de México que está el día de hoy con nosotros tiene que recibir por interpretar a través de la música este fuerte aplauso de todos ustedes que se escuche el aplauso porque si no se van a enfriar y pues el día de hoy vamos a recibir a este gran cantautor que se llama Enrique Chávez acompañado de Pablo Colín con este fuerte aplauso y seguimos disfrutando de la música gracias por su presencia Buenas noches Con el permiso de todos hoy voy a cantar al rey muy querido Con el amor en el alma junto a sus canciones para los oídos Aunque han pasado los años que el cielo no partiera siempre está presente Nos curamos las penas tomando tequila, tomando aguardiente Y ven abajo de un balcón No ha dedicado, muy enamorado Alguna canción De este polenta manchero El grado se atrevo a su gran amor Y yo estoy escuchando De esas canciones tan bellas Que llevo a entrar a la fea Entre botella y batería En Guanajuato, señores Nacido José Alfredo, el Dolores Hidalgo Pero el país lo adoptó y el mundo aplaudió Su talento y nato Este es un vil homenaje, mi colega y maestro Le brindo mis versos A nombre de mis hermanos, también escribanos con todo respeto Y el abatón de un cuantón No ha dedicado y enamorado a tu gran canción Después tengo el taranchero, el gran José Alfredo a su gran amor Le brindo mis versos Para que este poeta que hizo su rebe Porque aunque pasen los años El gran José Alfredo a su gran amor Sigue siendo el rey Hasta siempre, el gran José Alfredo a su gran amor Veracruz, Enrique Chávez desde el Estado de Michoacán Y Veracruz también para ustedes Muchísimas gracias Gracias, Dios lo bendiga Muchas gracias a los...